Hola, mi nombre es Madeline. Yo vengo a dar mi testimonio para nuestro amigo Marco Guajardo, que se está tirando a concejal. Yo creo que él es un súper buen aporte para nuestra comunidad, porque yo he visto los proyectos y los avances que hemos logrado con él. Buenos días. Me llamo Rosa Sandoval, soy la presidenta de la Junta de Vecinos. Bueno, apoyo a Marco Guajardo primero porque también fue dirigente, nos apoyó y es una buena persona y tiene muy buenas ideas. Y ahora yo creo que el gran apoyo que le doy a don Marco es por la razón de que él fue un gestor muy importante para que nosotros tengamos la feria que tenemos, porque él nos facilitó la llegada a la Junta de Vecinos, a los vecinos de acá, tapamos el canal, pavimentamos, hicimos muchas cosas con el apoyo de él.